Vamos con los árboles, vamos a repasar, 23 grados 7 la temperatura a esta hora, para hoy máxima de 34, es decir que si sale el sol con esta lluvia explotamos todos con la humedad, 22% la mínima de hoy, humedad alta 79% para los próximos días, vamos a ver como va a estar el clima, ayer decíamos que no iba a llover, sin embargo hay un chaparrón en el centro para mañana miércoles máxima de 31, mínima de 21, el jueves asiente la temperatura máxima de 35, mínima de 20, ya para el día viernes la máxima va a rondar los 36, apaguen el horno viejo, muy bien, apaguen el horno, está el extendido entonces el pronóstico y vamos con las jubilaciones y pensiones, a ver es que superen los 21.393 pesos, la fecha de cobro es hoy para aquellos documentos que terminan en 2 y en 3, muy bien, prestación por desempleo, la fecha de cobro hoy para aquellos documentos que terminan en 4 y en 5, muy bien, ahí está, gracias, listo el pollo, hablando de ropa, hoy no sabemos bien, Bueno, o...